Vamos a ver en Santiago cómo está la condición atmosférica, qué está aconteciendo en este momento y el riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos. Vamos a hacer contacto con Deyanira López. Adelante, Deyanira. Saludos, muchas gracias. El desborde de ríos. La cañada sigue afectando a sectores de Santiago. Estamos en el sector Los Alados, donde la cañada ha desbordado y ha inundado a decenas de casas aquí en la localidad. Es por esto que miembros de la Cruz Roja y otros organismos de socorro se encuentran presentes dando soporte y brindándole ayuda a estas familias. Vamos a conversar aquí con una de las personas. Saludos, estamos para NCDN. ¿Cuál es su nombre? Marisa. Marisa, la situación, ¿desde qué hora están ustedes aquí? Desde las 2 de la mañana. O sea, que no han podido dormir. No, levantar, esperando ese aguacero. La cama se me dañaron, las hijas mías y todo, yo tengo que encaramar porque me dañaron todo adentro. ¿Cuáles otras autoridades, además de la Cruz Roja, han venido? Yo veo eso solamente ahora. Nadie. Nadie ha venido eso solamente ahora. El llamado entonces que ustedes le hacen a las autoridades a que vengan. ¿Cuántas familias han sido evacuadas? ¿Cuántas han sido sacadas? No, ninguna. Nosotros salimos por los cuentos, por allá atrás nos volamos por un zinc. Nadie ha venido aquí a focar a nosotros. ¿Y dónde pasaron la noche entonces? En la calle. En la calle, en la calle, en la de la hija mía, ya. Arriba los bajos, arriba, vea. Esto ocurre cada vez que llueve, cuéntenos un poco de lo que han vivido aquí. La caña, la caña suena. Cada vez que llueve, esto es una cosa grande que no se puede vivir. Te hago que dejar todo botado. Muchísimas gracias. Como podemos ver ahí, viene alguien sacando un refrigerador. Esto tratando de salvar a alguno de los ajuares que pueden correr peligro aquí. Como siempre sabemos, la población a veces arriesga su vida para salvar entonces alguna de sus pertenencias. Vemos que uno de los vehículos de la Cruz Roja Dominicana está ingresando aquí a esta zona. Vamos a tratar de conversar con alguno de los miembros. Caballero, ¿cuál es la situación que hay aquí? Vamos a utilizar el vehículo a ver si logramos sacar un tronco que está tapando el puente y se está desbordando por arriba. Estamos tratando de sacarlo para que el agua pueda fluir por abajo. ¿Cuántas viviendas exactamente han sufrido inundaciones aquí en este sector? Bueno, no tenemos el número exacto todavía. Pero, ¿preliminalmente? No te puedo dar ese dato porque no tenemos la cantidad todavía. Muchísimas gracias, señores. Como podemos ver, como el agua ha comenzado a seguir inundando estas viviendas. Y las autoridades entonces en una labor de rescate y también de movilizar algunos de los escombros que provocan que esta cañada continúe desbordándose y inundando algunas de las viviendas. Las lluvias continúan, cada vez se hacen más fuertes con el paso de las horas. Entonces, la lluvia continúa afectando a distintos sectores. Mucha lluvia ahora se siente muy fuerte en este sector. Recordamos, estamos en el sector No Salados, donde también han resultado decenas de viviendas afectadas. Vamos a conversar con otra persona. Señor, la situación, ¿cómo ha podido pasar? Mira, yo estoy aquí de las una y media y me recorté un ratrico y allá a las tres y media ya yo estaba en pie, sacando a toda esta gente de aquí. ¿Cuánta gente han sacado de aquí? Bueno, de aquí se ha sacado más de 50 gente. ¿De forma voluntaria o las autoridades han venido? Yo no la he visto. Nosotros estamos, tú ves que todavía estamos sacando nevera y sacando cosas. Bien, como vemos y como también hemos escuchado a la gente quejarse de que hay autoridades que no han venido, que estas personas necesitan alimentos, ya que han pasado toda la madrugada y toda la noche fuera de sus viviendas debido a las inundaciones. A mis espaldas, entonces, un vehículo de la Cruz Roja que será utilizado para remover un tronco, como nos dijo uno de los miembros de este organismo, y tratar de viabilizar, entonces, y tratar de canalizar que esta agua se vaya. Señores, son los detalles que tenemos por el momento. Ahora retorno con ustedes al estudio, pero nosotros continuaremos dando cobertura a las incidencias y los efectos del huracán María aquí en la ciudad de Santiago.